Oh, tú sabes que se va a gozar por fila, esa moderna me tiene mal Como chica de Playboy, ella es la sensación bailando del sol, ella no para de moverlo Como chica de Playboy, ella es la sensación bailando del sol, ella no para de moverlo No para de moverlo, no para de moverlo Como chica de Playboy, ella no para de moverlo No para de moverlo, no para de moverlo Como chica de Playboy, ella no para de moverlo Es una morena con cara de niña buena, ella se ve que está bien buena con cuerpo de sirena Ella no trae locos loquitos, si ella lo pone entonces lo quito Quiero agarrarla y darle besitos, llegar al ombliguito Sobame más para abajo y decirle esto está rico, esto está rico, esto está rico No temes, llegues morena, que tu cuerpo lo voy a confundir con la arena Quiero hacerte el amor bajo la luna llena, que chapla, que chapla, así es como suena Todo el mundo de pie, moviendo la cintura, mamá Juan en la mano, esto es de locura Si tú estás enfermo, ella te cura, y si estás amargado, llámalo y se jura Como chica de Playboy, ella es la sensación bailando del sol, ella no para de moverlo Como chica de Playboy, ella es la sensación bailando del sol, ella no para de moverlo No para de moverlo, no para de moverlo, como chica de Playboy Ella no para de moverlo, no para de moverlo, no para de moverlo Como chica de Playboy, ella no para de moverlo Ella es la sensación la que me pone la emoción, ready para la acción, sin preocupación La arena, la playa debajo del sol, no para de moverlo y mucho calor Porque quiere bailar, gozar y tripiar en una noche larga que no quiere acabar Borracha, muchacha, botella de tapa, cinco torras, fuego a la lata A la garata, tú es sin corbata, nadie te opaca, muévelo flaca Sin rodeo, dale chamaca, dale chamaca, dale chamaca Quítate el traje, sin maquillaje, tú es pa' que encajes, deje el aguaje Esto fue lo que traje, lo hacemos lento, lo hacemos suave Dale chamaca, vamos chica de Playboy, dale chamaca, vamos chica de Playboy Dale chamaca, vamos chica de Playboy, dale chamaca, vamos chica de Playboy Ella es la sensación bailando tan solo, ella no para de moverlo Manos mágicas, DJ Gustavo, navegando a la velocidad de la luz Recuerda que te llevamos milla, kilómetro, el líderproducción.com Casi Torres, la Jepa Tío, tú sabes Kilómetro, te llevamos milla Si quieres que yo lo haga, me tienes que dar 100 dólares más Por acá de Parigüaya, te pasamos raya Por acá de Parigüaya, te pasamos raya Por acá de Parigüaya, te pasamos raya Te pasamos raya, te pasamos raya, raya, raya Por acá de Parigüaya, te pasamos raya Por acá de Parigüaya, te pasamos raya, te pasamos raya, raya, raya Te pasamos raya, esto no se ensaya, en tu misma cama te quemo la malla Grande ti te guaya, tómate la patilla que tú te demalla Mami no caminas, tú prive fina, tírate pa' la esquina Te voy a hacer cosas que tú no te imaginas, fue tu mala racha Te pasamos raya, mami tú lo sabes, esto no se ensaya Tú y tu coro siempre de freca, tú y tus amigas siempre viven de la beca Cuando tú me escuchas, tú te pones loca Vivir pidiendo romo, tarjeta y ropa Tomo tarjeta y ropa, raya Tomo tarjeta y ropa, raya Tomo tarjeta, tomo tarjeta y ropa, raya Por acá de Parigüaya, te pasamos raya Te pasamos raya, te pasamos raya, raya, raya Te pasamos raya, te pasamos raya, raya, raya Te pasamos raya, te pasamos raya, te pasamos raya, raya, raya Te pusiste bruta, lenta, voltera Te pusiste bruta, lenta, voltera Le cogiste miedo al tamaño de mi cartera Esto es on the ground, su base pa' la acera Traigo leche y huevo pa' férdate tu nevera Esto no debute, esto es de a de vera Te pasamos raya, te pasamos raya, te pasamos raya, raya, raya Te pasamos raya, te pasamos raya, te pasamos raya, te pasamos raya, raya, raya Tú sabes, llegale, kilómetro, a nivel de tempón Ok, bolet, ahora dale lento, dale pa' atrás Tú sabes, llegale, kilómetro, a nivel de tempón La gente que sofocan, Katy, la jefa, tú sabes Controlando la zona musical El satre, kilómetro, te llevamos milla, ya tú sabes DJ Gustavo, icono, Luis Cartiel El Liderproducción.com Te llevamos milla, papito El chamaquito de los videos JLA809, Miguel DL El Robinson A Rami El mundo, tú sabes que es lo que es La gente controlando New United States Te pasamos raya, te pasamos raya, te pasamos raya, te pasamos raya, raya, raya Te pasamos raya, te pasamos raya, te pasamos raya, te pasamos raya, raya, raya erstes, las grandes generaciones Weihn siendo Armzi Es mi하는 Alejandra Tu pasamos raya, te pasamos raya, te pasamos raya, raya, raya Te pasamos raya, tuh Gracias por ver el video.